Hola que tal, buen día, bienvenidos a www.eldiario.com.co Desde este momento de video les vamos a estar presentando nuestras principales noticias Iniciamos con una información local La superintendencia de puertos y transporte dejó en firme la decisión de intervenir a la empresa Promasivo Y para la creación de esta noticia nos encontramos con nuestro periodista local, Víctor Manuel Quichida Víctor, buen día y cuéntenos, ¿se conoce ya el nombre de la gerente interventora? Muy buenos días para usted Oscar y para todos nuestros lectores Claro que sí, se trata de Viviana del Pilar Torres Castañeda Quien asumirá como gerente interventora ante la decisión de la superintendencia De tumbar toda la junta directiva de Promasivo y la representante legal Ahora ya tendrá la función de volver a solventar esta empresa y volverla nuevamente a poner en el servicio del megabus ¿Cuál será la primera función que deberá desempeñar Viviana Torres? En no más de 30 días debe presentar un plan de recuperación y mejoramiento de la empresa Que le permita no solo tener buenos dividendos para los propietarios de la empresa como tal Sino que sea viable el negocio y que Megabus vuelva a tener buenos dividendos ¿Será este entonces, Víctor, el primer paso para que se finiquite el contrato entre Promasivo y Megabus? Según el alcalde y Jorge Alexis Mejía, gerente de Megabus, esto es lo que avanza Pero todavía no se sabe, la primera medida de la superintendencia es la intervención Si con la intervención se logra hacer un buen trabajo, no se tendría que ir a la caducidad del contrato Sin embargo, es lo que todo el mundo espera en la ciudad Víctor Manuel, gracias por su completa información Y en otras noticias para hoy, en nuestra edición, ustedes podrán encontrar En nuestra página deportiva, la I Mayor tomó la decisión de que a partir de 2015 20 equipos harán parte de la Liga Profesional de Fútbol Y en nuestra página económica, el Ministro del Trabajo puso sobre la mesa La propuesta de volver a colocar las horas extras después de las 8 de la noche Estas y otras noticias en www.eldiario.com.co En redes sociales nos encuentran como el Diario de Lotún Y que no se nos olvide, no solo nos leemos, también nos vemos en el Diario de Lotún ¡Gracias! 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 ¡Gracias!